¿Qué tal amigos? Buenas noches, sean todos bienvenidos al Imparcial. Les saluda José Manuel Dopaso. Comenzamos. El rector principal del CNE, Vicente Díaz, anunció que no votó a favor de la aprobación del cronograma que se utilizará para la auditoría solicitada por el comando Simón Bolívar. Díaz consideró que debió ser incluida la revisión de los cuadernos de votación, exigencia hecha por Enrique Capriles. Saludó la decisión de impugnar los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril. El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, aseguró que los primeros 12 aerogeneradores de energía del Parque Eólico de la Guajira generará tanta electricidad como el Guri. Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, señaló que el 57% de profesionales de la medicina han migrado a otros países por falta de seguridad y las pésimas condiciones laborales. En Zulia, el presidente de la República, Nicolás Maduro, supervisó la comuna socialista, complejo habitacional Ciudad de Maracaibo. Destacó que todos los ministros están desplegados en asamblea recorriendo la entidad. Más temprano inspeccionó el avance del Parque Eólico de la Guajira, en donde se generará energía eléctrica para el país. Una vez más, la labor de Noticiero Benevisión es reconocida a nivel nacional. La Alcaldía de Socopó, en el estado Varinas, conferirá la orden Antonio José de Sucre en su primera clase a nuestra corresponsal en el estado Lara, Lidio Pérez, y a mi persona, por la destacada trayectoria en los medios de comunicación. Muchísimas gracias. El diputado William Dávila solicitó a los parlamentos internacionales un pronunciamiento de solidaridad ante la negación al derecho de palabra que pesa sobre los diputados de la mesa de la unidad. Luis Estela Morales, presidenta del TSJ, recibió a un nutrido grupo de colectivos ambientalistas que les acudieron al máximo tribunal del país para solicitar que la cuenca hidrográfica Río Caura, en el estado Bolívar, sea transformada de Reserva Federal a Parque Nacional. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, afirmó que seguirá acompañando a Enrique Capriles en todo el proceso legal que debe llegar a cabo para formalizar los reclamos que ha denunciado al país. El gobernador del Zulia, Francisco Aérez Cárdenas, se comprometió a iniciar una campaña para propiciar el ahorro de electricidad de la entidad. En Táchira, más de 2.000 obreros de la construcción mantienen por 72 horas un paro escalonado de actividades en exigencia de aumento salarial. Los trabajadores del país no permitirán la ejecución de planes desestabilizadores por parte de la oposición. Así lo advierte Will Rangel, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. En Bolívar, el Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio solicita al Ejecutivo Nacional la intervención inmediata en CBG Benalum. También aseguran que la empresa está en crisis. Representantes de la Federación Bolivariana de Jóvenes y Vanguardia Estudiantil pidieron al Ministerio Público que investigue a Enrique Capriles por la violencia electoral. La diputada de Primera Justicia en el Consejo Legislativo de Miranda, Fabia Martíno, denunció el desabastecimiento de los productos básicos en todo el país y el alto costo de la vida que agobia a los venezolanos. El gobernador del Estado Anzuategui, Aristóbulo Isturis, inauguró una sede de rehabilitación integral en el municipio de Huanta para brindar terapias posoperatorias o de rehabilitación gratuita. El presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, Damiano del Vescovo, considera que el problema eléctrico se resuelve combatiendo las fallas en la generación y transmisión y no incrementando las tarifas al sector empresarial e industrial. Miembros del Parlamento Indígena rechazaron los actos de violencia en el país y manifestaron su apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro. En Tachira, la Organización Civil 20 Venezuela exigió a la Defensoría del Pueblo la restitución de derechos ciudadanos presuntamente violentados después de los comicios presidenciales. Estudiantes de la UPEL calificaron como ilegal el paro convocado por la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios. En Bolívar, más de 400 familias tienen 13 años esperando por la construcción de viviendas en un terreno que les fue adjudicado. El exministro de Comercio y dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Eduardo Samán, responsabilizó al gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles, de las nueve víctimas mortales de los sucesos posteriores al 14 de abril. Miembros de la Federación Nacional de Obreros protestaron para reclamar la presunta violación del contrato colectivo por parte del Ministerio Público. En La Vega, aquí en Caracas, delincuentes encapuchados tirotearon una parada de mototaxis, asesinaron a una mujer y a un estudiante de la Universidad Bolivariana. Se desconocen las causas de la violencia. En Zulia, dos delincuentes cayeron abatidos tras enfrentarse a una comisión mixta del Instituto Municipal de Policía de Lagunillas y del 6CPC. En Aragua, un contador público fue capturado por el 6CPC luego de ser denunciado por comercializar pornografía infantil. Estados Unidos informó que busca acceso consular al joven estadounidense detenido en Venezuela, acusado de haber intentado fomentar el caos. Aclaró que ese es un caso privado y rechazó cualquier nexo con planes de desestabilización. En Paraguay, el gremio de periodistas exige justicia por el asesinato de un comunicador ocurrido el miércoles pasado. Más adelante en Vida y Salud, nuestra compañera Annalicia Alba nos trae un interesante tema. Crisis en la cama. Conozca cómo afrontar este problema. Buenas noches. En los deportes revisaremos el desempeño de los peloteros venezolanos en las grandes ligas. Además, los resultados de la Liga Profesional de Baloncesto. Los detalles en la emisión estelar de su noticiero Benevisión. Amigos, muy buenas noches para todos. Gustavo Dudamel y la sinfónica Simón Bolívar acompañaron al aclamado pianista chino Lang Lang en el Teatro Teresa Carreño, donde fueron ovacionados. Mientras que el país entero continúa disfrutando de la gran programación que Benevisión Plus trae para ti. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. ¿Los espera? Así es, Federica. Todos los detalles esta noche a 11 y 30. Amigos, El Imparcial, ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y a las 11 en punto usted no puede perderse un nuevo capítulo de Si me miran tus ojos. Por supuesto, por Benevisión. ¡Gracias!